Y llegó el ritmo y el sabor del grupo Azaña Vamos a bailar, vamos a gozar El ritmo caliente que ya va a empezar Te mueves pa' allá, te mueves pa' acá Te mueves pa' un lado y también para atrás Te mueves pa' allá, te mueves pa' acá Te mueves pa' un lado y también para atrás Andale baby, así de bonito bonito, pa' ahí baja Ritmo Somos Santa María Music 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 Vamos a bailar, vamos a gozar El ritmo caliente que ya va a empezar Vamos a bailar, vamos a gozar El ritmo caliente que ya va a empezar Te mueves pa' allá, te mueves pa' acá Te mueves pa' un lado y también para atrás Te mueves pa' allá, te mueves pa' acá Te mueves pa' un lado y también para atrás Te mueves pa' allá, 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 te mueves pa Gracias por ver el video